Y para ti mi cara de escorpionazo Ay, adivina que chingüengüenchón tan lindo, tan chulo, tan vicioso mi escorpión Pues vas a viajar, vas a viajar al extranjero, o sea que papeles Tienes que tener esos papelitos, tu visa, todo Y ahora si que nada más agarra tus cazones Y larga de hacer cosas importantes Vas a estar con gente de otros países, de otras idiosincrasias Muy culto, muy chinchualón A ti te gusta viajar y ese viaje que tú deseas lo vas a empezar a proyectar Así es, escorpión, a viajar y volar Para que aprendas en la vida a lograrlo todo ¡Escorpión!